La Fundación Canaria Tamaimos comenzó el viernes pasado con el Foro Buccio 2021, un evento dedicado a compartir reflexiones y conocimientos acerca de la canariedad actual en un marco distendido, que bajo el título genérico del reencuentro, incluye actos muy variados, tales como talleres, encuentros, exposiciones, conciertos, con las más diversas temáticas. El Foro Buccio 2021, que se desarrolló en diversos puntos de Agüime, se inició en el Teatro Auditorio Agüime, donde el presidente de la Fundación Canaria, Tamaimos, Sergio Sánchez, procedió a la entrega del quinto premio Tamaimos a Talio Noda por su labor en el campo de la etnografía, el folclore y la docencia. La segunda jornada, el día 30, acogió a diversas actividades con diferentes talleres que impartió el grupo de magisterios de la Universidad de La Laguna, sobre cantos de trabajo en Canarias, toques de bucio en Canarias y el folclore de tambor en Tenerife. La última actividad de la tarde fue la proyección del documental Jurria, Guardianes del Garrote. El punto y final a esta nueva edición del encuentro organizado por la Fundación Canaria Tamaimos, que cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüime, consistió en la celebración de diversos talleres y una ruta por Agüime con Rafael Bordón, así como una ponencia sobre transmisión materna de los apellidos en Canarias, impartida por José Martel y Fátima Melián. Gracias. 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 Gracias.